Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, mantén tu pelo activo con estos 4 sorprendentes remedios para la desaparición del pelo, alopecia, la pérdida de cabello es una condición muy común. y afecta a la mayoría de las personas en algún momento de sus vidas. La alopecia se diferencia de la pérdida de cabello en que la rotura del eje del pelo es diferente y el crecimiento del cabello ha disminuido. Remedios caseros para la caída del cabello, alopecia, los remedios que se citan pueden ayudar a mitigar la caída de cabello en algunos casos aunque hay que decir que la mayoría son remedios populares sin base científica. Aquí te citamos algunos de los remedios caseros más conocidos para tratar este problema. 1. Cebolla, ajo o limón. Son antibacterianos naturales los cuales pueden ayudar a combatir las infecciones del cuero cabelludo. Extraer jugo de estos alimentos y aplicarlo al cuero cabelludo, dejarlo reposar durante unos 20 minutos y luego limpiar bien para eliminar el olor que puede dejar. 2. Zanahoria y leche de coco. Realizar un zumo de zanahoria con leche de coco y encugar con él el cabello. La zanahoria contiene vitamina B6, B12 y antioxidantes los cuales ayudarán a fortalecer el cabello y a que esté más saludable. La leche de coco contiene vitaminas, oligoelementos, aminoácidos y sales minerales. Todo ello ayudarán a que el pelo esté más sano y fortalecido. 3. Vinagre de manzana o arroz. El vinagre es un estupendo remedio para ayudar a combatir la caída del cabello producida por un exceso de grasa, pelo muy graso, aparte de ayudar a estimular su circulación. En una taza añade un par de cucharadas de alguno de estos vinagres. Con este líquido masajea el cuero cabelludo, déjalo reposar unos 10 minutos y luego aclarar con agua tibia. 4. Aloe vera. La aloe vera tiene propiedades hidratantes, cicatrizantes, antiinflamatorias y humectantes. Todo ello lo hace un excelente remedio para hidratar y tratar el cuero cabelludo. Para ello vamos a preparar una crema, mascarilla capilar, de aloe vera. Sacaremos la gelatina del interior de una hora de aloe y la añadiremos en un bol con agua. Mezclar bien con una cuchara para que quede un jugo de sábila bien disuelto. Y listo. Con esta crema aplicar sobre nuestro cabello haciendo masajes y dejarla actuar durante 10 minutos. Luego ya podemos aclarar con agua tibia para limpiar el pelo. 5. Remolacha. La remolacha contiene potasio, calcio, fósforo y vitaminas B y C, lo cual ayudarán a que el cabello pueda estar más sano y fuerte. Tomar remolacha en nuestra dieta puede ser un buen aliado. Luego también para aplicar al cuero cabelludo podemos poner a hervir con agua unos trocitos de ella. Cuando empiece a hervir dejaremos que se cuezan por 10 minutos. Luego lo retiraremos del fuego y dejaremos enfriar, colarlo y con este líquido resultante nos lo aplicaremos a nuestro cuero cabelludo haciendo masajes de 2 a 3 veces por semana. Recomendaciones y consejos para la caída del cabello. Te citamos algunas recomendaciones para ayudar a prevenir y reducir este problema. Evitar el estrés. Realizar actividades como el yoga, risaterapia, tai chi o ejercicio físico ayudan a producir endorfinas. Tratar los problemas de salud como la depresión, ansiedad o anemia si se padece alguno de ellos. Tener una dieta sana y equilibrada, rica en hierro, antioxidantes, ácido fólico y vitaminas A, B, C y E, lo cual ayudará a fortalecer el pelo y dar energía al folículo piloso. Usar cepillos suaves y evitar los peinados muy apretado y uso de ligas. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!